Bueno, agradecer esta invitación y este reto que se me coloca por delante y que significa para mí tratar de hacer una transferencia desde los asuntos, los temas que os decía a Carles, que a mí me han motivado y que me han hecho que trabaje en el ámbito educativo en los últimos 15 años, el tema de la conflictividad de las relaciones interpersonales y de los problemas que hay en las relaciones interpersonales en el ámbito de la escuela, pero anteriormente también de las relaciones interpersonales, pero de los buenos escenarios para las relaciones interpersonales, como es el tema del juego, en el que trabajé mucho, sobre todo con profesores de preescolar, y estoy de acuerdo con lo que aquí se ha dicho, de que tenemos mucho que aprender de los maestros y maestras de preescolar. Pues muchísimas gracias a todos por haberme invitado, muchísimas gracias a Ángel por su insistencia en que hicieron hueco y viniera, porque efectivamente me hizo sentir que estaba bien que yo viniera, y estaba bien que yo viniera porque sabía que era un sitio para aprender, y efectivamente lo estoy haciendo, y efectivamente yo creo que los que estamos en la educación hay una cosa que nos gusta o nos debería de gustar lo más, y es aprender. Y yo he venido aquí a aprender y estoy aprendiendo, porque verdaderamente es esto un conjunto de personas y un panel de ponentes que verdaderamente hace que uno aprenda. Bien, pues muy agradecida por todo esto, y como decía antes Alonso, mi intención es presentaros algunas de mis reflexiones en torno a ese cambio que la escuela parece que ya está bien, que aborde definitivamente, para que finalmente nos repitamos cada dos por y que efectivamente tenemos la estructura, tenemos una escuela impactada por la estructura científica del siglo XIX, con unos maestros que a algunas penas y profesores que a algunas penas se manejan en el siglo XX, y unos niños y unos alumnos que en realidad hay niñas que lo que necesitan es una educación para el siglo que estamos viviendo, para ellos y para nosotros. Bien, pues ya sin más, también deciros que como mi experiencia es el trabajo investigador en el ámbito de las relaciones interpersonales y en el tema de la violencia, lo que a mí me ha pasado es que me he encontrado con el asunto de las competencias emocionales, que ahora veremos que son una de las competencias básicas o una de las competencias clave, me lo he encontrado en la práctica y en la práctica lo he abordado, en la práctica real de las escuelas o auténtica para mí y también en la práctica investigadora, que es un poquito menos auténtica, pero que es muy importante, porque plantearse las cosas desde la investigación termina siendo útil. Bien, paso inmediatamente a contaros un poco cómo he ordenado mis ideas. Me gustaría a mí también hacer una pequeña incursión en el concepto de competencia, porque se ha hecho ya tanto, se ha hecho bastante, estoy muy de acuerdo con lo que se ha hecho, pero sí que quería contaros que yo me lo he planteado para vosotros, que lo he trabajado para vosotros. Abordar por qué clave y por qué significado, por qué ciertas competencias han sido consideradas por los organismos supranacionales como competencias clave. O sea, acercarme a la competencia emocional y tratar de relacionarla con la convivencia que no lo encuentro, lo encuentro difícil desde el punto de vista teórico y en cambio muy fácil desde el punto de vista práctico o por lo menos mucha gente lo hace fácil. Yo lo he aprendido la forma en que lo hacían los propios maestros. A mí la relación entre la competencia emocional, la vida afectiva y moral de los individuos y la convivencia, a mí esto me lo han enseñado a los maestros y maestras cuando yo he trabajado directamente en investigación aplicada con ellos. Y finalmente presentaros, espero que brevemente, el modelo de trabajo que nosotros venimos realizando desde hace ya bastantes años y que va transformándose, empezó llamándose la convivencia escolar, que es y cómo abordarla, pasó a llamarse educar la convivencia para prevenir la violencia y ahora se llama simple y llanamente construir la convivencia, como si hubiéramos llegado a que la convivencia no es algo, que la información y el conocimiento no es algo que viene de fuera y va a la escuela, sino que se tiene que cocer allí en la propia escuela. Bueno, pues ahí hemos llegado, pero hemos llegado desde nuestro propio trabajo y cómo este modelo en realidad está pensado para prevenir la violencia. Bien, brevemente, aunque de esta primera parte las cosas que dijo Ángel el primer día, bueno, me parece ya el mejor orden que se le puede dar a estas ideas, no por ello no significa que este orden yo no me lo planteé tan bien. Y en este sentido yo me planteo y creo que quiero compartir con vosotros que la escuela, la educación es una práctica que tiene un sentido y una finalidad y que no podemos nunca abordar nada sin darnos cuenta de que cualquier práctica, cualquier innovación, cualquier proyecto, en realidad tiene que estar iluminado por esa finalidad y que esa finalidad es una finalidad que no nace necesariamente en la escuela, sino que nace en la sociedad. Es la sociedad la que necesita, la que demanda, la que tiene que estar indicando hacia dónde vamos. La sociedad común de sus múltiples formas, desde el clavón popular cuando hay grandes problemas en la escuela y se escandalizan los problemas de la escuela, por ejemplo, no hay tanta violencia como se está escandalizando que hay, o desde las organizaciones supranacionales que están indicando cosas que son las que nos han reunido aquí. Por ejemplo, esta indicación que se nos hace desde la OCDE, esta macroindicación, es importante porque nos conmueve sobre nuestra finalidad. Creo que el asunto de trabajar por objetivos y el asunto de los objetivos, ya también lo tocó Ángel, la idea es que de ninguna manera las finalidades de la escuela, los deseos de cambio, la transformación de la convivencia y de la vida en la escuela y del aprendizaje y el conocimiento en la escuela pueden hacer de forma corta, en objetivos muy pequeños y muy concretos. Creo que todo proceso de innovación, y yo también creo que estamos en un proceso de innovación, estamos profundamente estimulados por la necesidad de un cambio, tiene un basamento social, un basamento ético y un basamento científico. Y que estos tres grandes motores del cambio tienen que encontrarse en un escenario, se tienen que encontrar en el escenario tranquilo de la escuela y procurar hacer poco ruido en la escuela, pero que se note el cambio. Desde ahí, es muy necesario que el concepto de competencia, la carga de sentido y significado de espíritu creativo que pueden tener esta nueva mirada hacia la escuela introduciendo el concepto de competencia, es muy importante que no se convierta también en un instrumento estrictamente tecnológico o en un elemento más a meter en la escuela que está llena de cosas que a veces no se comprenden. Así que las competencias no son ni objetivos ni logros tecnológicos, tenemos que mirarlos de otra manera. Ya la forma en que miraba Ángel a mí me parece una mirada que comparto. Mi preocupación o mi pregunta es ¿por qué una innovación educativa entonces que busque la competencia? O una pregunta más retórica y más social. ¿Cabe una reforma educativa basada en las competencias que sin embargo no esté al servicio de una ideología neoliberal, de un uso de la escuela al servicio del progreso de unos pocos? ¿O cabe la renovación pedagógica, la innovación educativa basada en competencias como una respuesta a los grandes problemas que el mundo está teniendo con motivo de una globalización tan absolutamente sesgada hacia la globalización de la economía sobre todo el mundo financiero y la no globalización, la no generalización de los verdaderos bienes de la sociedad que son los bienes materiales que producen un bienestar pero también como se ha dicho antes el mantenimiento y el equilibrio y la sostenibilidad del desarrollo pero también y sobre todo la educación. Bueno yo creo que sí que cabe, que cabe una interpretación del concepto de convivencia en este sentido que suele darle Castel cuando habla de que la globalización no es algo que se haya decidido y que se pueda ir ni en contra ni a favor sino que la globalización implica que el mundo ya ha cambiado, el mundo ya ha cambiado porque ahora nos comunicamos los unos con los otros de una manera muy rápida, en los países ricos se puede percibir de distintas maneras, a veces de una manera terrible, la miseria, el dolor y la tragedia que viven en los países pobres, es decir, el mundo ya se ha globalizado pero sin embargo no se ha globalizado los bienes que el mundo está generando y el único vehículo, por lo menos creo que el vehículo más importante para mí es la educación, pero una educación que de verdad haga la gente competente para ese cambio porque los cambie a sí mismo y porque les proporcione la conciencia ética, la conciencia ciudadana, la conciencia cosmopolita necesaria para ese cambio. Yo me lo planteo desde ahí, aunque finalmente quiero llegar a la intimidad de las emociones morales. Bien, en esta primera parte yo voy a ser rápida, espero no entretenerme mucho en el concepto de competencia pero sí voy a hacer una lectura que me haga llegar a donde yo quiero llegar. A esta altura ha quedado claro que la competencia es una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes que son los adecuados, los que en un momento determinado se conjugan para actuar idóneamente, para actuar de una manera adecuada distinto es que veamos qué significa adecuada, adecuada para el sujeto, adecuada para la situación, necesitamos que el ser adecuado se relacione con una posición ética, con una posición cívica, pero efectivamente hacen falta esas capacidades, esos instrumentos, esas actitudes adecuados para actuar idóneamente en una determinada situación o tarea. Es decir, de alguna manera las competencias se relacionan también con los dominios, con los macrodominios del conocimiento, de la vida afectiva, de la vida social. Bien, esto creo que es un concepto de competencia bien compartido. Los organismos supranacionales, sobre todo los pequeños pero yo creo que relevantes pasos que va dando la Unión Europea en sus iniciativas, sean reuniones concretas, sean líneas de apoyo a la investigación aplicada, en educación, al intercambio de profesorado, etc. Van desarrollando de alguna manera cómo trabajar con el asunto de las competencias sabiendo que no pueden ser, como muy bien decía Ángel el primer día, ese listado de guía de teléfonos, de micro competencias, que se supone que si se juntaran alguna vez de una manera ordenada tendrían sentido. Las competencias tienen que estar agrupadas en estas macro competencias y estas macro competencias deben tener sentido y significado en ellas mismas. En este sentido se han destacado ciertas competencias claves, ciertas competencias básicas o fundamentales. ¿Cuáles son? Yo he cogido la definición de Fernando Blanco que estuvo en una de las comisiones de la Unión Europea para la Convergencia Educativa de los Países y que trabajaron evidentemente con los documentos de la OCDE que ahora veremos también. Las competencias claves son las que se sustentan en la realización personal y en la inclusión social, la formación para la ciudadanía activa y el empleo, evidentemente. De entre las cinco grandes competencias que se han destacado y algunas de las cuales van a ser objeto de debate aquí, de mesa redonda y de presentación incluso por parte de los organismos del mismo ministerio, de esas cinco grandes competencias, además de la macro competencia que significa la capacidad para comunicarse con los demás en el idioma propio, la comprensión bien de la lengua. La lengua es de alguna manera el formato del pensamiento, pero también el formato de las emociones, es el formato de los sentimientos, es el formato de la capacidad de comprensión del otro. Esto nos va a dar, entiendo yo, nos van a dar esta tarde, además de esta capacidad, la capacidad tecnológica, la capacidad para el uso de instrumentos, la capacidad matemática que no se puede olvidar, además de esto se destacan estas tres grandes competencias. Son las que me importan porque son las que me van a llevar a reflexionar sobre la competencia emocional. El espíritu creativo para la comprensión, la innovación y la expresión cultural sin discriminación ni exclusión. Bueno, decía Gartner que no hay una sola inteligencia, sino distintas inteligencias. Bueno, pues, Mistenberg suele decir que es la inteligencia creativa, que es el espíritu creativo el que permite, el que da al individuo ese impulso para no recibir información, no procesar información, no ni siquiera construir con lo que le damos, sino ir un paso más allá, crear. Y no se puede crear si no hay, como veremos más adelante, un buen estado de ánimo, una buena relación con los demás, una cierta seguridad personal. Esto me llevará a la competencia emocional. La siguiente competencia clave, competencia básica, capacidad y dominio para el autoaprendizaje. Entendré un poquito en esto, en aprender a aprender y cómo esa es una competencia que genera las otras competencias y cómo esa competencia para aprender a aprender, para sentirse protagonista del propio proyecto de aprendizaje, puede ir generando los demás. Cualquiera de estas competencias se puede convertir, haciendo un mal uso de ello, en un instrumento de carácter estrictamente tecnológico que mueve, que le pierde el sentido. De ninguna manera confundo aprender a aprender con lo que los psicólogos cognitivos conocemos como la metacognición. La metacognición es un microproceso que está dentro de ese proceso mucho más general de aprender a aprender, pero no es solo lo que hay que llevar a la escuela, no hay que psicologizarla más, no hay que llevarle nuevos y pesados y complejos instrumentos psicológicos. La psicología tiene que estar al servicio de la escuela y no la escuela a aprender la agenda psicológica. La capacidad de aprender a aprender me parece determinante, si se entiende así y no de una manera obsesiva. Y finalmente la competencia para las relaciones interpersonales, para las relaciones cívicas y las relaciones interculturales. Esta posiblemente sea la competencia de dimensión moral más importante y de dimensión cívica más relevante. Se trata de convertir a los niños y a las niñas en futuros ciudadanos que tendrán el control y la toma de decisiones dentro de 20 o 30 años, cuando nosotros ya seamos más abuelitos. Cuando seamos más abuelitos ya nos diremos esto del siglo XXI. Estaremos verdaderamente, seremos los que tengan que ser cuidados, atendidos, protegidos por unas leyes que tienen que hacer unos individuos que son los que nosotros hemos educado. Y solamente con que reflexionemos un poquito en esto, le daremos la máxima importancia a la competencia para llegar a ser un buen ciudadano, porque ese será el ciudadano que nos va a gobernar. Y dependiendo de cómo tome decisiones ya veremos cómo nos va al final. Bien, estas tres competencias me importan mucho porque además están bien indicadas, pero no es fácil establecer una buena relación. Bien, esto lo voy a pasar un poquito, pero quería deciros que yo también me he estudiado un poquito la lección del famoso proyecto de definición, selección y competencia de la OCDE, que esto es importante y es importante porque nos fiamos de la OCDE. ¿Por qué nos fiaremos de una organización que recoge a los 25 países más ricos y más desarrollados y más guays, como dirían los niños de la escuela? Bueno, pues nos fiamos. Yo me lo he preguntado, ¿por qué nos fiamos? Primero de todo, tienen el poder, tienen el conocimiento. Es decir, conocimiento y poder brillan y a todo el mundo le gustan un poquito los brillos. Además, la OCDE suele ser escuchada mucho y en este caso de forma muy concreta para la elaboración de esos instrumentos que también le ponemos pegas, porque todo el mundo le pone pegas al PISA, pero todo el mundo quiere sacar buena nota. Y todo el mundo se fija en Finlandia y dice, ¿qué estarán haciendo allí? Bueno, entre otras cosas, lo que están haciendo allí es que son menos rígidos que en los otros sitios, más afectivos y estableciendo una relación socialmente más adecuada. Bien, pues en este sentido, las tres competencias de las cuales desarrolló perfectamente Ángel ayer son la autonomía, la cooperación y el uso interactivo de herramientas. Interesante que el uso interactivo de herramientas esté apoyando de una manera importante estas otras dos competencias que hacen referencia a la dimensión individual, psicológica, subjetiva del individuo y a la cooperación o dimensión social. Me parece magnífico que estén ahí apoyándose de la una a la otra. Bien, a mí esto me lleva a pensar que en la escuela hay que empezar a mezclar la objetividad de la subjetividad, que los que dan a la escuela, por decirlo en términos psicológicos, son los sujetos. Hay por ahí una frase muy bonita de un poeta andaluz que decía, como no soy objeto, no puedo ser objetivo. Jugaba con la palabra. Dado que soy sujeto, soy subjetivo. A mí me gusta, ¿no? Puede ser demagógico. Pero entiendo que si queremos comprender la potencia transformadora de estas tres grandes competencias que se relacionan tanto con lo personal como con lo interactivo o interpersonal, como incluso con el uso de herramientas, con el desarrollo de la instrumentalidad cognitiva y operativa, tenemos que reflexionar sobre la objetividad y la subjetividad. ¿Qué busca la educación? Y ahí lo vuelvo otra vez a los fines. La educación busca dotar al sujeto de un estilo particular de afrontar sus tareas. Y esto me parece importante. Es decir, no se trata de que todo el mundo lo sepa. Se trata de que seamos buenos obreros de cadenas de producción. Afortunadamente, eso también es, para nosotros, del siglo pasado. Se trata de dotar al sujeto de una capacidad particular, capacidad personal de afrontar las tareas. Que lo haga competente y no otorga directamente dicha competencia. Es el sujeto el que se crea la competencia. Es el sujeto el que produce la competencia. Es el sujeto el que, de alguna manera, construye su propia competencia. En el preciosísimo ejemplo que nos ha puesto antes Carles, cada uno de los niños tenía, al mismo tiempo, que una manera de interpretar la conducta, una forma de expresar su propia personalidad, la empollona, la despistada, la que se ocupa de lo que le gusta a la maestra. Y el último niño, que era el de la derecha, bueno, que era como perfecto, ¿eh? Y además, al final, qué lógico era, ¿verdad? Tenía su cuadrito, lo había ordenado bien. Era un niño. Y yo le comentaba a mi compañera, era un niño, ¿no? Y ella me decía con buen criterio, decía, sí, fíjate, pero ha tenido cuidado de ponerlo de otro color. Qué interesante. Cómo se transparenta lo que está debajo. Me ha encantado Carles. Entonces, entiendo que la competencia es del dominio personal, ¿no? Las competencias pertenecen al sujeto y se activan ante una tarea. Es decir, se provoca la competencia cuando tenemos un problema. Este asunto de trabajar por problemas no es porque nos hayamos encontrado una nueva manera que tengamos que meter en la escuela. Es que, a partir del problema, yo estimulo, activo y pongo en acto mi competencia para afrontar el problema. Si no tengo problema, no tengo que exhibir, no tengo que enseñar mi competencia. Pero la competencia se estimula ante lo que el sujeto interpreta como una tarea. La tarea que Carles les había propuesto a los cuatro niños, cada uno la visualiza de una manera. Cada uno la interpreta de una manera. La interpreta con su propia personalidad, con su subjetividad ante esa tarea. Y a partir de cómo se interpreta, a partir de cómo se visualiza, se responde de una u otra manera. Por lo tanto, las competencias no son respuestas. Evidentemente, como bien decía Ángel, no son conductas mínimas de respuesta ante un estímulo. Sí, bueno, yo quería decir que, a ver si estamos todos de acuerdo. El dominio competencial, por tanto, en mi opinión, es de naturaleza. Hola, 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 hola. Que va a tener que ver sobre ciertos elementos del ámbito de análisis psicológico, como es el autoconcepto, que pienso de mí misma en relación a todos los demás. Y, además, cómo estimo mi propia, en cada momento y en todas las tareas, qué nivel de estima tengo, cómo estoy, estoy contenta, estoy triste, estoy enfadada, estoy segura de mí misma. Esta sería la parte más íntima, que espero dedicarle un poquito. ¿Qué me hace sentir? Y, por tanto, qué actitud voy a tomar ante esto. Lo que me gustaría tratar de expresaros es algo que me importa mucho, y es que esto se relaciona con los valores. Que los valores no son entidades que están por ahí flotando y que hay que meter en la escuela. Los valores están ahí, pegaditos a las actitudes, pegaditos al conocimiento, pegaditos a las emociones. ¿Por qué? Porque es simplemente una jerarquía ética, una jerarquía moral de todo esto que me impresiona de afuera y también la valoración que hago de mi respuesta ante esta impresión de estas tareas. Esta subjetividad tiene que implicar necesariamente el buen conocimiento propio y el buen conocimiento de los demás, considerando que son conocimientos muy complejos. No lo vayamos a llevar a la escuela. Sí, hola, hola, hola. Es importante que no tiene la sociedad ya con nosotros, con los liosos que somos, ni menos a los expertos, ¿eh? A los expertos en su propia competencia y en su propia percepción de sí mismos, por favor, no se hacen los psicólogos, ¿no? Pero, en todo caso, esto me interesaba que se diera cómo objetividad y subjetividad tienen que andar por ahí juntas, ¿no? Bien, mirámoslo ahora un poquito desde el punto de vista más psicológico, ¿no? Y así de forma muy sumaria. ¿Cuáles son los componentes psicológicos de la competencia? O dicho de otra manera, el terreno para analizar el interior psicológico de la competencia. Bueno, por un lado, recursos cognitivos. Es decir, no ya el concepto tradicional de inteligencia, sino el uso que cada uno hace de los recursos cognitivos que tiene. Uso que a veces conoce y uso que a veces no conoce, ¿eh? La cantidad de gente es mucho más hábil cognitivamente de lo que el propio sujeto cree, ¿no? Las actitudes, los motivos y los deseos. Me gustó mucho cuando Ángel hablaba de deseos. Es que para aprender hace falta querer aprender, ¿eh? Es decir, hace falta vibrar emocionalmente y sostener esa emoción suave, porque si es una emoción muy intensa nadie puede aprender en estado muy agitado, ¿eh? Sostenerla en formato de yo sí que quiero. Bueno, claro que yo tengo que tener, ¿eh? Pasar un examen, pasar un examen no es muy interesante. Sí que quiero comprender qué pasó en la Revolución Francesa, ¿no? Importante es la otra parte, es decir, la percepción, la lectura de la situación. Y ahí estamos en un terreno básico de la psicología básica, igual que en la parte más profunda de las emociones. La forma en que se perciben las realidades externas ha llegado muy mal a la escuela. Esto no es mal a la escuela. Y la percepción es un proceso muy complejo, ¿no? La valoración de los recursos propios. Es decir, ¿puedo o no puedo? ¿Lo voy a resolver o no lo voy a resolver? Esto lo hago con esto, ¿no? La intuición y el razonamiento. A veces creemos, tenemos que hacer a los niños más racionales. En la medida en que los niños ejercitan de forma autónoma sus propias capacidades, les aparece lo que es, ejercitan más la intuición. La intuición es la mejor del formato de la inteligencia, ¿no? Y finalmente la eficacia, el logro y la satisfacción. Y se cierra un cierto ciclo porque la ejecución de algo debe producirnos un cierto placer. Si no, no lo vamos a repetir. Es decir, el sujeto tiene que tener conciencia de que lo que ha hecho está bien, de que lo que ha hecho sirve, de que lo que ha hecho le gusta y le produce satisfacción, ¿no? Bien, esto me lleva a mí a plantearme, me llegó hace tiempo, a plantearme lo que yo llamé un currículum ingenuo. Yo quisiera deciros que soy incapaz de meterme en esto de una manera tecnológica, de una manera con muchos apartados, ¿no? Le llamaba el currículum ingenuo siguiendo un poco las ideas de Morelli sobre qué es lo que hay que aprender, ¿eh? Como dicen los niños andaluces, ¿esto qué es lo que dicen, no? Esto es qué es lo que hay que aprender a la escuela que se va. En mi opinión, la escuela se va a aprender, también siguiendo algunas de las ideas tan bonitas que De Lourdes transcribe en su propio prólogo a aquel libro sobre el estado de la educación en el mundo. Yo creo que aprender a ser y a estar. Es decir, hay que aprender, hay que lograr una identidad propia y que a uno le guste esa identidad. Uno tiene, el sujeto tiene que sentirse, el individuo se tiene que sentir mínimamente satisfecho con quién es, ¿eh? Para cuál tiene que sentir que está construyendo una identidad. Tenemos que ayudar a los niños a ser ellos mismos porque si no un día nos encontramos que están maltratando a otro y decimos, oye, ¿este cómo ha llegado hasta aquí? ¿Qué ha pasado si era un niño estupendo, dicen la mamá y el papá, del niño violento? Es decir, un niño es un santo, ¿eh? ¿Cómo han pasado 12 años y no me he enterado que se ha convertido en un ser cruel, no? Creo que a la escuela se va a adquirir una identidad propia, ¿no? A desarrollarse. A la escuela se va a pensar y a comprender que es distinto de archivar un montón de información que no sirve para nada y que lo que hace es enturbiar un poco el pensamiento. Hay que lograr hacer competente, como muy bien antes nos ha contado Carlos, hay que lograr la competencia real de cada uno de los procesos en el sentido de, porque esto construye la cabeza, construye el pensamiento, ¿no? Evidentemente, por tanto, tendremos que decirle a aquellos que creen que vamos a psicologizar más la escuela, que no, que también las disciplinas científicas, pero la disciplina científica, no la ciencia del siglo XIX, importan a la escuela, ¿eh? Y que aprender física es tremendamente importante porque hay que comprender por qué le da a uno calambre, bueno, en el chufe, ¿no? O sea, eso absolutamente. Y qué hacer, qué hacer, y por qué está habiendo un calentamiento y ese tipo de cosas. Es que es importantísimo. De ninguna manera vamos a renunciar al mejor formato de las ciencias para las escuelas, ¿no? Hay que aprender a relacionarse con los demás. Es la asignatura más importante, es la competencia que me importa, ¿no? Hay que aprender a relacionarse con los iguales y el mundo de los iguales nos va a enseñar hasta qué punto muchas de las cosas que son relevantes se aprenden en la red de iguales y no se aprenden porque no se pueden aprender ni con papá, ni con mamá, ni con la maestra, ni con el maestro, ni en las lecciones más y más mejores instrucciones. Hay que aprender a relacionarse con los iguales y con los distintos porque cada vez más el mundo está lleno de gente, los que son próximos son también distintos y además tenemos que relacionarse con los que están lejos, que son semejantes a nosotros pero tienen peor en circunstancias económicas, peor en circunstancias sociales, porque si no, no seremos sensibles a sus necesidades. Y hay que aprender a ser reconocido como un ciudadano que no se cierre el círculo, querido y respetado por los demás porque ese es el origen de llegar a ser un ciudadano. Saber que tu voto vale para cambiar el gobierno de un país y que cambiar el gobierno de un país puede significar no ir a la guerra y que las guerras son malas y eso se hace con un voto y ese voto tiene que estar muy cualificado porque ese voto tiene que ser de un ciudadano que tiene que votar porque sabe que con su voto se cambian las cosas y eso hay que aprendernos en la escuela. Como decía muy bien Dewey, porque tenemos todavía mucho que aprender de aquel periodo histórico, la Contingency School se planteaba aquello de qué es lo que hay que comprender, hay que comprender el mundo tal y como es y el mundo tal y como es, que es el mundo natural, es el mundo social y es el mundo político. Hay que aprender a interpretar el telediario para que intenten que en el futuro los telediarios sean distintos. Bien, todo eso parece tener que ver con ese sustrato emocional, con ese sustrato subjetivo y yo quería traeros una teoría del aprendizaje porque creo que es que tenemos que cambiar el concepto de aprendizaje, que hasta aquí hemos llegado con conceptos absurdos del aprendizaje. Me gustan mucho las alternativas que propone el profesor Clapton, cuando Guy Clapton, que en investigación siempre ha sido totalmente riguroso con sus procesos y tal, cuando tiene que expresar en público para todo el mundo el sentido de lo que está diciendo y de lo que está haciendo, dice que en realidad lo que hay que aprender es aprender a aprender para aprender a vivir, para saber que es que el aprendizaje lo tenemos puesto como un proceso básico permanentemente encima y que aprendemos por la calle, que aprendemos con los amigos y que aprendemos en las experiencias innovadoras, sobre todo en las experiencias innovadoras cuando hacemos algo nuevo, todos son objetos de aprendizaje atractivos, ¿no? Y esos objetos de aprendizaje, la forma en que los interpretemos, la forma en que los comprendamos, nos van a transformar la mente y las actitudes y los sentimientos y las emociones y finalmente nuestra posición ética, nuestra posición moral. Entonces hay algo muy interesante que dice Guy Clapton y es que aprender no es fácil. Esto me gusta mucho también que lo dice mi compañero y amigo y una de las autoridades psicológicas de este país que es el profesor Juan del Val, cuando dice, aprender es difícil. Pues claro que es difícil, es dificilísimo. Para nosotros, los mayores, a partir de una cierta edad, no sé si habéis dado cuenta, que decimos siempre, como yo digo, como yo vengo diciendo, y dicen, chico, ¿por qué no dices cosas nuevas? Nos repetimos, ¿no? ¿Por qué? Porque contarnos nuestro propio rollo es más fácil que estar abierto a lo que dice el otro, porque aprender, hay una resistencia psicológica a aprender. Bueno, Guy Clapton ha establecido esta fórmula de las tres R, que está bonita, la resistencia, la resiliadis y la reflexión, la resiliencia y la reflexión, como los tres elementos imprescindibles para tener un mejor, un buen concepto del aprendizaje y todos se relacionan con la conexión permanente que hay entre el proceso cognitivo y el proceso emocional. Dicho de otra manera, el basamento del proceso de aprendizaje es emocional. Y ahora lo diré un poquito en detalle. ¿Por qué? Porque las emociones son el primer sistema de conexión con el mundo y las emociones son la primera lectura que hacemos del exterior. ¿Qué es la resistencia? La resistencia, dice Guy Clapton, que es la capacitación que hay que dar al chiquito, que tiene que conseguir el chiquito o la chiquita cuando está aprendiendo, para darse cuenta de que es frustrante aprender. Aprender es frustrante porque el primer intento nunca sale bien. Porque desde que el niño es preescolar y cuando la maestra le ha dicho que la A es algo tan bonito y tan interesante, que se pone cerca de la M y entonces dice más, todo esto le parece precioso. Pero cuando va a hacer la A, qué difícil, y las primeras A, qué feas son. Y no le sale, no está bonita, no está tan bonita como la de la maestra. Y esto frustra. Y cuando uno va a hacer, por ejemplo, entre preescolar y la investigación, cuando uno quiere hacer un proyecto de investigación y tiene mucha resistencia a poner exactamente por escrito lo que quiere hacer, eso significa que es frustrante. Entonces, hay que aprender a resistir la frustración, hay que modular la frustración, hay que dominar el impacto emocional que la frustración tiene en el proceso de aprendizaje. Hay que aprender a ser flexible. Los buenos maestros, entre los cuales estoy muy de acuerdo que los maestros de preescolar son los que mejor nos ejemplifican esto, enseñan al niño a ser flexible, a aguantar un poquito, a perdonarse un poquito lo que está mal. Pues, finalmente, la reflexión. No se aprende sin reflexión. En unidades grandes y en unidades pequeñas hay que pararse para ver cómo está saliendo eso que uno está aprendiendo. Bien, estas tres R's y el ejercicio permanente que se haga de ellas, el enseñar a los niños a manejar su frustración, a ser flexibles y a pararse a pensar, en un momento que lo tengo que pensar, van a construir lo que llaman la caja de herramientas. Le llaman la caja de herramientas en una metáfora que creo que es muy bonita y es como aquellos elementos que pueden estar perfectos o imperfectos, verdaderamente la caja de herramientas de los buenos mecánicos está llena de destornilladores un poquito rotos, pero que son el mejor, ¿no? O las sartenes de las buenas cocineras que están un poquito deterioradas. Dice, sí, pero la tortilla a mí donde no se me quema es en esta, donde no se me pega la tortilla es en esta, esta es mi caja de herramientas, esta es mi sartén, esta es mi destornillador y yo no sé usar. La gracia de la caja de herramientas es que ya la sé usar y que voy incorporando cosas nuevas pero sin quitar lo viejo, ¿no? Es el depósito funcional de instrumentos para afrontar el aprendizaje en todos los dominios del saber y a lo largo de la vida, ¿no? ¿Qué papel tienen en todo esto las emociones? Yo primero de todo tengo que decir que hay que saber que cuando nos enfrentamos a temas que son complicados y el tema de las emociones es complicado, igual que otros temas de la escuela, los temas psicológicos en la escuela siempre son complicados, a mí me parece importante no frivolizar, no ir de prisa, ¿no? Yo creo que hay dos niveles de análisis. El nivel de análisis psicológico que no podemos olvidar y es que las emociones, las emociones básicas y el sistema emocional es el primer sistema de señales de conexión con el mundo exterior, tiene un basamento neurofisiológico extraordinariamente importante, la psicología, la psicobiología está progresando mucho en eso, y, por ejemplo, reacciones emocionales como la ira, como el miedo profundo, la angustia, es decir, todas aquellas respuestas emocionales muy duras tienen una conexión con el sistema nervioso central que tenemos que aprender a recoger esa información y no trivializarla. Bien, pero además, a nivel más psicobiológico, a nivel más personal, el repertorio de emociones de un individuo, esa caja de herramientas para el aprendizaje y para ir por la vida, está compuesta de muchos matices emocionales, algunos de los cuales son básicos, algunos de los cuales no vamos a llegar a reeducar, porque el niño que es alegre, como la escuela se va para sonreír, se va para reír, pero hay niños más alegres que otros, hay niños que espontáneamente expresan una emoción de la alegría de forma más cruda que otros, ¿no? Pero sí que tenemos a nivel psicológico un buen análisis ya de lo que llamamos las emociones sociales o morales, sobre la base de las emociones básicas tenemos un conjunto de emociones que son materia misma de objeto de aprendizaje, materia misma de la socialización, la agresión, la empatía, el orgullo, la vergüenza, la reparación, la culpa, son emociones que están ya, que están por un lado bastante bien investigadas, hay mucha investigación, se ha hecho mucha investigación ahora mismo en esto, y que son materia de educación. ¿Por qué son materia de educación? Porque componen la personalidad social y moral de los individuos. Hay que considerar que tiene que haber un buen balanceo, un buen equilibrio entre las gamas de emociones, desde las más primarias hasta las más secundarias, porque debajo de una agresión nos podemos encontrar, y ahí son agoreros los que dicen que la agresión es siempre producto de la frustración, lo cual no es cierto, se le veían que se aprende a modular la frustración, la agresión no tiene por qué aparecer de una manera cruel, puede aparecer de otras maneras, la satisfacción en relación al orgullo, qué importante es el orgullo, qué poco valor le estamos dando, cómo se siente un niño de preescolar cuando ha enseñado su dibujito y la maestra ha dicho Pedro, muy bien, me encanta tu casita. La casita es una cosa informe, pero Pedro se va y le dice a su madre le ha encantado mi casita, ¿no? Y empieza a modularse un proceso de satisfacción que termina en ese orgullo con las cosas bien hechas, ¿no? La alegría, la simpatía, a la empatía. Bien, toda esta combinación es importante, pero yo no pretendo que esto se haga en la escuela, pretendo que se comprenda que esto es muy importante, ¿no? Bien, de todas estas emociones, de todas estas emociones sociomorales, ¿cuál es el núcleo de la emoción emocional que más nos importa? Nos importa la empatía, porque de la empatía, el buen funcionamiento de la empatía, que es la capacidad cognitiva y emocional de ponerse en el lugar del otro, ponerse en el lugar del otro y ver lo que el otro ve, pero además sentir lo que el otro siente, saber que si al otro le han quitado la cartera, eso duele, ¿eh? Y saber que si ahora tiene un problema en su casa porque sus padres se van a separar, eso le hace estar triste y sentir esto. Bien, la empatía yo creo que es el núcleo central de las emociones sociomorales, porque la empatía, de alguna manera, nos humaniza, nos convierte, al mismo tiempo, nos produce el reconocimiento de nuestras propias emociones y el reflejo de las emociones del otro. Y esto será la clave para lo que hemos llamado la reciprocidad moral. La reciprocidad moral, los valores, la ética, no se viene de afuera hacia adentro, va, se genera en las propias relaciones interpersonales, ¿no? La reciprocidad moral se genera, como ya descubrió Piaget, que descubrió muchas más cosas de las que ahora le hacemos caso, se generan las relaciones interpersonales de los chicos y las chicas cuando hacen esas redes de iguales en donde se discute hasta el último momento por qué esto es penalti o no es penalti. Porque si es penalti para ti y lo hiciste antes, si es penalti para mí, es penalti para ti. Es decir, cuando se discute en la regla, cuando se discute en las cosas que se van a hacer en la vida cotidiana, crece y brota la empatía y crece y brota la reciprocidad moral. Esa ley que le da a los niños de primaria la seguridad personal de que así son las cosas porque así la hemos hecho, porque así son las normas. Bien, esa capacidad de construir de forma conjunta y de respetar las normas que se construyen en la red de iguales es lo que es nuestro seguro para el futuro, porque ahí se le va a crear al niño la mente recíproca, se le va a crear la conciencia de que no se puede saltar unas reglas que han sido construidas de forma compartida, porque esos niños que ahora están jugando en el patio de recreo estarán dentro de 25 o 30 años en el Parlamento a 100 leyes compartiendo y, como decía muy bien Ángel, no tirándose los tratos a la cabeza, sino discutiendo los puntos de vista de uno y de otro. Bien, la reciprocidad moral, que crece y nace de forma espontánea y que solamente tenemos que ayudar a los maestros a que esto se desarrolle, se deteriora cuando existe un clima de violencia, cuando las normas de la comunidad no son compartidas, no son comprendidas, cuando no se ha participado en la creación de normas. Por eso, cuando se habla de la disciplina, pues es que la disciplina no es más que la participación democrática en el desarrollo de normas. La reciprocidad moral se deteriora en sistemas de violencia y se destruye como consecuencia de los malos tratos, la intimidación y la expulsión social, porque lo que de verdad rompe la empatía y rompe la reciprocidad moral es la violencia. Y la violencia es que me traten no de la forma en que me tienen que tratar, no de la forma en que yo trato, sino de una manera injusta, de una manera inmoral. Bien, esto significa que, en mi opinión, se aprende a ser una buena y una mala persona, porque se aprende a comprender y a modular estas emociones morales. Y la escuela sí que necesita comprender la fuerza y la importancia de las emociones morales y saber que tiene en su clima de convivencia y que tiene en su gestión de aula y que tiene en la forma en que trabajan las actividades de enseñanza y aprendizaje y que tiene en el discurso, que allí se desarrolla la clave del progreso en la modulación de las emociones morales. Se puede aprender a evitar ser cruel y a eludir el daño que la agresión justifica. Esto es muy importante. En mi trabajo de prevención de la violencia, esto es la clave. ¿Cómo hacer para que los niños sean capaces de reconocer que eso que están haciendo cuando agreden a los demás de forma injusta, de forma prepotente, que es el acoso escolar, no es una agresión cualquiera, eso es una crueldad y es éticamente reprobable y es punible en el sentido de que no es en absoluto, no debe quedar impune sin que se reconozca que eso es injustificado, es indigno y es inmoral. Así que la educación para la convivencia y la prevención de la violencia demanda que los niños y los maestros y el clima sea competente sociomoralmente, es decir, sea competente para gestionar sus propias emociones, comprender las emociones de los demás y llegar a un acuerdo ético sobre cómo se gestiona, que a mí me molesta que tú hayas sacado más nota que yo, pero que por eso no puedo decir que tú eres una imbécil, sino que, bueno, pues puedo decirlo, me sentí frustrada porque yo había estudiado mucho y no lo he conseguido. Es decir, cómo la escuela de forma natural en su actividad y en su enseñanza puede asumir las emociones morales. Bien, una breve idea más psicológica. ¿Cuál es el mecanismo, el microproceso cognitivo que está debajo de la no reciprocidad moral? ¿Cuál es el problema que podemos tener, no con todos, sino con algunos, lo que se ha estudiado como desconexión moral? ¿Qué significa esto? Significa que la empatía y la reciprocidad moral es cognitiva y afectiva y emocional al mismo tiempo. ¿Qué pasa con los niños y las niñas que no realizan de manera adecuada porque la convivencia no se lo da, porque haya muchos conflictos en su casa, porque no se esté atendiendo la convivencia, que se pueden sesgar en su manera de interpretar los hechos que son siempre éticos, que son siempre morales, de una manera sesgada. Se produce lo que se llama la desconexión moral. Es decir, de la interpretación siempre moral, del comportamiento de los otros y del comportamiento propio, se desgaja, se separa ese chic, ese reconocimiento ético de que el otro está sufriendo, el otro ha padecido, el otro está siendo injusto. Hemos estudiado y publicado nuestros resultados, estudios comparativos España-Italia, sobre cómo son los mecanismos de desconexión moral de nuestros niños y de los niños italianos. Hemos encontrado una cosa interesantísima. Primero de todo, hemos ratificado nuestra hipótesis. Es decir, agresores y víctimas sostenidas de sus iguales tienen mecanismos de desconexión moral distintos de los niños y las niñas que saben, primero que no agreden a los demás de manera injusta, o que si son agredidos saben salirse de esa agresión. Hemos encontrado que hay mucho más mecanismos, y son más primarios, más egocéntricos, los mecanismos de desconexión moral de los agresores y de los que ayudan a los agresores. Frente a la confusión sobre lo que es ético o no, de las estimadas, de los niños normales. Pero, sin embargo, también hemos encontrado una cosa muy interesante, que también era una segunda hipótesis. ¿Esto qué tiene que ver con la cultura? ¿Con qué rasgos culturales se relacionan la desconexión moral que hacen, por ejemplo, los niños españoles y que hacen los niños italianos? Para nuestra sorpresa, nos hemos encontrado que, mientras que los niños españoles, curiosamente, hacen desconexiones morales y mecanismos más egocéntricos, bastante individuales, los niños italianos los hacen más grupales. Yo pienso cuando a veces decimos que estamos tan mal y tal, pues sí, estamos muy mal, pero, por ejemplo, nosotros no tenemos una referencia, como a veces tienen algunos niños italianos, sobre todo los del sur, a que en el mundo adulto se puede ser impune al tiempo que cruel, violento, delincuente y mafioso. En los niños sí, en los niños italianos sí. Y entonces hay algo muy interesante que nos ha salido y es como los chiquitos italianos hacen referencia, argumentos a las leyes del grupo, a las convenciones arbitrarias, no éticas del grupo, para justificar sus actos de agresión. Es decir, se nos comprueba la hipótesis de que este tema de la conciencia moral tiene una relación directa con los valores y los criterios sociales, éticos de la sociedad. Y yo, en este sentido, soy esperanzada porque, sinceramente, noto de vez en cuando, en los movimientos políticos sobre todo, noto hasta qué punto hay mucha gente que es muy sensata y que sabe poner a la gente en su sitio y, por ejemplo, no acepta la mentira, descubre la mentira, es rápida descubriendo la mentira y es rápida emitiendo, no nos mienta. Es interesante. Nuestros niños, en este sentido, son un pelín distintos, se puede generalizar, no deja de ser un estudio. Muy interesante el proceso de la desconexión moral. Bien, ¿cómo juntamos todo esto con la convivencia? Además de un poco lo que estaba diciendo. Bueno, yéndonos a este ámbito del análisis, al ámbito sociopolítico, cuando yo empecé a ponerle letras a todo esto que estaba aprendiendo, que lo estaba aprendiendo, investigando, pero también, sobre todo, en relación con los maestros y las maestras de las escuelas, encontré en el preámbulo de la Constitución, que en aquella época no se hablaba de convivencia, como ahora, ahora se habla mucho de convivencia y de competencia se empezará a hablar mucho, pero en el 1994-95 no se hablaba, ¿no? En el preámbulo de la Constitución dice esta cosa tan bonita, ¿eh? Y dice que la nación española deseando, deseando, porque quiere, ¿eh? O por narices, establecer justicia y libertad, seguridad y promover el bien de cuantos la integran en el uso de su soberanía, ¿eh? Es decir, porque es libre, porque es independiente, porque tiene autoridad política, proclama, dice, expresa, verbaliza, la voluntad, el deseo. ¡Qué palabras tan delicadas! Siempre que cuando pienso en esto pienso en Gregorio Pérez Barba por detrás. Es decir, esto está diciendo este señor, que es capaz de hacer este uso tan psicológico, tan social y tan bonito del lenguaje, ¿no? La convivencia democrática. Bien, este es nuestro referente. Y no es un uso maniqueo de la Constitución. Nuestro referente está en el preámbulo y dice, vamos a garantizar la convivencia, para lo cual habrá que hacer las leyes, ¿no? Pero ¿qué es la convivencia desde la dimensión psicológica? Es la acción, la actividad, el fenómeno, de vivir y de trabajar junto con otro. Pero debéis saber, porque lo he registrado, porque lo he estudiado por ahí, que la cultura hispana, es decir, nosotros y nuestros hermanos, los latinoamericanos, es donde existe este concepto positivo de la convivencia. La convivencia es vivir juntos y querer seguir viviendo juntos y estar dispuesto a resolver los problemas viviendo juntos. Cuando yo empecé a trabajar en esto, yo decía, ¿cómo hablan de la convivencia las señoras de las casas y los señores de los bloques de pisos de estos barrios? El primer proyecto, el saber, fue en un barrio muy, muy pobre, ¿no? Dicen los vecinos, es que hay que vivir en convivencia, esto hay que aguantarlo por la convivencia, hay que ser tolerante por la convivencia, es decir, existe un concepto popular de convivencia que se articula bien con un concepto sociopolítico de convivencia y nosotros deberíamos de rellenar un concepto psicológico de la convivencia y sobre todo un concepto educativo de la convivencia, para lo cual tenemos que seguir desarrollando porque esto no está hecho, ¿no? Bien, yo creo que la masa de la convivencia está compuesta igual que la masa de las relaciones interpersonales precisamente por eso, por la connotación afectiva y emocional que está implícita en las convenciones, en las normas y en los sistemas de relación y en la reciprocidad. Yo lo entiendo y como no lo entiendo me hace sentirme mal, ¿no? Es que hay gente que no sabe, que no conoce las etiquetas que él mismo le puede dar a sus sentimientos, pero hay que modular las emociones, las emociones si no se modulan, salen, explotan, molestan a los demás y esta molestia de los demás se revierte contra nosotros, para lo cual hay que reconocer, doniminar, controlar, manejar las propias emociones. Pero al mismo tiempo, como en toda alfabetización, además de aprender a escribir y hablar, hay que aprender a leer y hay que aprender a reconocer las emociones ajenas, ¿no? Reconocer y comprender los efectos emocionales del aprendizaje. Y finalmente, y ya para el currículum, es absolutamente necesario que enseñemos a los niños y a las niñas cómo en el aprendizaje aparecen allí, en el cuaderno, en el folio, en la tarea, en los deberes, en las instrucciones que está dando el maestro, aparecen los problemas del aprendizaje, aparece la frustración. La frustración porque lo que se está aprendiendo todavía no se sabe, y lo que todavía no se sabe es inseguro, produce miedo, produce inseguridad. Y cuando ya se sabe, produce tranquilidad. Pero cuando uno ya sabe algo, oral maestro viene con otra cosa, y hay que volver otra vez. Para lo cual, hay que aprender a reconducir lo que ya se sabe para que esté al servicio de lo nuevo que se va a aprender. Hay que trabajar con las tres R's que decía Claston, ¿no? Supone ir enriqueciéndose, leer y escribir no es solo la primera cartilla. Hace falta llegar a ser un escritor para alguno, y otro por lo menos se va a escribir una carta ahí con el email. Es decir, hay que dominar la gramática y la sintaxis de las emociones para articular, para tener una buena expresión de sí mismo, ¿no? Hay que relacionar esto con el sí mismo, con el autoconcepto. Y hay que aprender a jugar distintos roles. Hay que saber que, bueno, si estoy dando una clase, soy la profesora y se me va a escuchar. Pero si voy a comprar patata, solo soy una ciudadana comprando patatas. No querré que la señora que me vende las patatas me trate de doctora, ¿no? Es decir, aprender los distintos matices de juegos y de roles que continuamente vamos a estar desarrollando para no tener una personalidad rígida, ¿no? Y hay que comprender la dimensión moral de las emociones para poder llegar a ser un ciudadano bien integrado, ¿no? Concluyendo, entiendo que en el asunto de las competencias emocionales y la convivencia, bueno, alguna cosa antes de lo que tenéis puesto ahí, que no nos confundamos, que no nos pase lo que nos contó Virginia, ¿qué pasa? Y es que el currículum, ¿qué es lo que me atraviesa? Es decir, que esto no entre a la escuela y se convierta en un elemento más de confusión, sobre todo las competencias emocionales, que las competencias emocionales se refieren a lo de toda la vida y es a conseguir que los individuos sean seguros de sí mismos, tranquilos, reconozcan sus valores, reconozcan los valores de los demás, sean capaces de hablar, de discutir, de esto siempre lo han hecho toda la vida los buenos maestros. Yo tengo una anécdota del buenísimo maestro de mi hija pequeña que un día me contaba una cosa y me preguntaba, digo, ¿don Pedro? Pues decía, don Pedro, estaba a punto de humilarse, don Pedro era magnífico, tenía yo que aprenderlo todo, don Pedro. Don Pedro, ¿usted sabe que trabaja en la zona del desarrollo próximo? Y él decía, ¡ay, Charo, no me pongas nervioso! ¿Esto qué significa? ¿Usted está trabajando en la zona del desarrollo próximo desde poco tiempo después del IGOK? Porque era muy mañón, ¿no? Es decir, señores, no metamos las competencias como un elemento tecnológico más que nos confunda, ¿eh? Entonces, aceptemos que ser competente emocionalmente es quererse, respetarse, saber que no lo sabemos todo, estar dispuesto a aprender, estar dispuesto a esforzarse, relacionarse bien con los otros, respetarlo y sobre todo conseguir que nos respeten también, ¿eh? Que no me metan el dedo en el ojo todos los días, ni tomen las decisiones por mí, ni me conviertan a mí en el asmerrey del grupo, ni decidan que yo soy muy débil porque hay otro que es muy fuerte. Esto es la competencia emocional. Y algunos buenos maestros llevan haciéndolo toda la vida. Leamos esto y no metamos en la escuela una información perturbadora, ¿no? Bien, una vez dicho esto, saber que hay al menos dos niveles de análisis y que el análisis psicológico profundo nos importa. Y nos importa, a lo mejor no lo tenemos que hacer nosotros, pero que cuando los psicodiólogos y los psicólogos básicos y los de los procesos básicos y tal, nos informen, que nos informen bien, que nos den la información que necesitamos para ser útiles y que no nos guíen, que no nos coman la boca, ¿no? Que las competencias emocionales se construyen en el fragor, en el día a día de la actividad, en el trabajar conjunto, en el repartir el conocimiento, en tomar decisiones comunes y añadirle las connotaciones emocionales que son necesarios. Saber, como sabemos, que la convivencia es un ecosistema complejo que tiene distintos niveles de actividad, distintos niveles de poder, distintos niveles de discurso, y que el manejo de la convivencia no es fácil, pero que esta escuela, la escuela española, nosotros, todas las comunidades, estamos en muy buenas condiciones para asumir esto, porque somos lo único que tenemos un bagaje, una cultura tradicional de búsqueda. También tenemos mucho problema, pero no tenemos que aprender todo. También tenemos que reconsiderar, reconceptualizar lo bueno que ya tenemos, ¿no? Y que la convivencia cívica y respetuosa estimula la conciencia crítica, la conciencia moral, pero que a su vez, una buena conciencia moral y un buen dominio emocional es lo que tendrá como producto una ciudadanía bien educada. Y bueno, creo que no me ha pasado mucho, ¿no? He terminado. Gracias. Gracias. Gracias.